La Universidad Nacional fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910. El proyecto de su creación fue propuesto por Justo Sierra desde 1881 con la intención de tener más y mejor educación en México. El acto inaugural de la Universidad Nacional de México se realizó en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. En esta época, siendo secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Sierra expresó en su discurso que el objetivo educador y científico de la Universidad Nacional debía concentrar, sistematizar y difundir entre el pueblo mexicano. Era el de preparar para el porvenir. El discurso inaugural fue dado por el propio Justo Sierra ante el entonces presidente Porfiro Díaz Morí, dando cumplimiento al decreto del 26 de mayo de aquel año que formalizaba su ley constitutiva presentada por Sierra Méndez.